El programa number one en las mañanas. Esto no es radio. ¿Sabes qué? Hay artistas. Yo siempre he sido un abanderado de analizar los nombres artísticos. Una de mis conversaciones favoritas son los nombres artísticos. Y de este invitado de hoy es bien peculiar. Pero son de las cosas así que como que tú la ves extraña, pero se quedan. Con nosotros el chuape. Ah, sí. El chuape. El chuape, óyeme. Chua. El sitio primero que chua. Chuape. Claro, claro, claro. Gracias por la invitación. Muchas bendiciones y saludos para todos. Muchos respetos siempre. Gracias a ti, hermano. ¿Qué tiempo ya de carrera? Oh, más de 13, 15 años ya en la faena ya. Tirando paquetico, tranquilo, bajo perfil como siempre. ¿Pensabas que el género iba a estar como está en estos momentos? Eh, siempre hubo una visualización de un horizonte que las cosas iban a seguir fluyendo porque cada género tiene un avance y todos estos muchachos que vienen subiendo nuevos mantienen el género. Perdón, tengo que hacerte la pregunta. Chuape viene de dónde, o sea. Bueno, la palabra chuape no fue un nombre que yo le elegí. Tú di que déjame elegir. No, di que chuape. Te conocían así. Me había puesto un nombre más bonito, John o Smith. Exactamente. Si tú no hubieses sido el chuape, ¿cómo tú te hubieses llamado? No, porque eso fue el pueblo y eso viene siendo una gracia de Dios. Realmente, todo el tiempo que tengo en lo que se llama farándula, gracias de una carrera limpia, sin problemas en sentidos judiciales con cosas feas, ha sido el pueblo que me ha mantenido a mí. Porque el nombre Chuape, como ella me preguntó para responderle a ella, viene de una canción que se llama Metisambulle. ¿Cómo es que se llama la canción? Metisambulle. Tú sabes que en ese tiempo... Yo me lo imaginé gráficamente. En ese tiempo, yo tiré una canción, yo soy de Guaricano Villamella, y se pegó mucho en el sector. La canción decía, Metisambulle, Metisambulle, chuape, 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 chuape. El sonido va de la mano, ¿eh? Metisambulle, chuape, metisambulle, chuape, chuape. Ay, así que es verdad que me suena. Sí. Es chuape. Entonces, al final, la gente le gustó, y los DJs, tú sabes, en aquellos tiempos, cuando tú pegabas una canción, tú tenías que irte al sector, al sector, a repartir CD, pararte los semáforos, que eso no se usa, pararte en un semáforo, mira, que no era con carátula, sino con un crellón. Sí, copiado. Y un sinnúmero de cosas, entonces la gente iba donde los DJs, ponme al chuape, los DJs que me colaboraban en ese entonces, oye, ya, tú no eres el cuarto bate, como se llamaba, ¿qué me llamaba? ¿Te llamabas el cuarto bate? Sí, te ponías, de cuarto bate a cuarto bate. No, el chuape. Oye, bueno, pues sí, el chuape. Entonces, gracias a Dios, ese fue el nombre que me quedé. Ah, pero mira, excelente. Y hablando de ese alcance rítmico o popular, la canción, ponme eso todo pa'lante, ¿cómo lograr? No, no, ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante. Explícame, porque ahora tenemos el Instagram, ¿qué fue lo que pasó? Que esa canción, coño, acabó en el país. La geografía nacional. Mira, si te explico la historia de esa canción, incluso esa canción está prohibida aquí. Sí, esa canción no puede sonar en radio. Yo iba a entrar en el tema de esa canción. Sí. Era el tema de qué tanto, junto con la pregunta de Tolentino. Porque tú vienes de una época que tú me estás diciendo que uno repartía CD y todo eso. Claro. Y la música no estaba tan organizada. Como ahora. Como ahora los altistas no estaban tan organizados para que tú... Porque esa canción fue utilizada por una marca mundial. Sí, claro. Pero no estaba el tema de la organización en ese tiempo. Mira, que no tengan ante ese dinero. Sí, incluso hubo un contrato antes de eso. Lo que pasa es que cuando aquí vino a destaparse la situación, ya yo tenía todo amarrado. Incluso la canción prohibida aquí, yo no puedo cantar esa canción en televisión, ni tampoco pueden sonar en radio, ni tampoco en espectáculo yo puedo cantarla. Porque eso fue una notificación que me llegó directamente, tú sabes. Del productor. No, de aquí, de los que están a cargo del sonido. Espectáculo público. Espectáculo público. ¿Qué, productor? Porque la canción es mía. Ah, no, pero es una cosa para criar chivos. Pero espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no, espérate. No, productor, no. Vamos a retrotraernos. No, espérate. Hubo un lío una vez. No, porque en realidad íbamos a caer. Pero en realidad eso fue antes de caer en manos de Toyota un contrato que, gracias a Dios, todo fue bien. Lo que pasa es que tú sabes que hay un grupo que quieren echarle bola de humo a situaciones que son creativas y son buenas para el género completo. Porque yo no me considero mejor. Pero vamos a explicar el génesis del asunto. Vamos del principio. Sí, sí, vamos del principio. Vamos del principio. Dale del principio. Vamos a hacer bullitos. ¿Cómo es que espectáculo público te banea a ti de por vida? Exacto. No, esa canción. Esa canción, a la canción, sí. Sí. Fueron dos canciones que me vetaron. ¿Por qué te la vetaron? En ese entonces. Estoy hablando de 2012. Sí, exactamente. ¿Pero cuál era la motivación de vetarla? Porque ellos entendían que esa canción motivaba a eso o a cosas feas. Ya. Ok, ok. Pero yo estaba diciendo palabras ocenas en la canción. La pregunta es, tenemos un abogado aquí. A mí me gustaría saber. Me gustaría ver si. ¿Estamos hablando de hace cuántos años? Diez años, diez años, diez años. Diez años, ¿verdad? La legislación no ha cambiado. O sea, que técnicamente, si tú no dices palabras ocenas, dígase, bueno, no voy a decirla en radio, pero que si aleguen categóricamente a un genital, una parte, tú puedes decir me disambulle y no tiene nada que ver. Sí, no, no, pero la canción decía, pónme tú eso para adelante. No, no decía malas palabras. Si no dice malas palabras, técnicamente, pónme tú eso para adelante, lo que está diciendo es incitación al... Lo que yo quiero saber, Casas, por ejemplo... Eso no es un número causal de denegación. Sí atenta contra la buena costumbre, pero ponerlo para adelante no atenta contra la buena costumbre. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. Lo que yo quiero saber es lo siguiente, porque de diez años después, por ejemplo, me sorprende el hecho de que tú no lo puedas cantar en una discoteca. O sea, diez años después se mantiene. Exactamente, ¿por qué? Y puede apelarlo, eso puede. No, porque, por ejemplo, yo no sé si fue por temas de apelación, pero aquí se prohibió, pónmelo ahí que lo voy a partir. Aquí prohibieron hasta la morena de los ilegales. Y hasta el café, cuélame el paté paquete. Exactamente. Y esas canciones ahora hoy suenan normalmente. Entonces, ¿qué proceso? Y son chiquitos artejovo. Y para lo que se canta hoy en las discotecas, que tú sabes. A mí me prohibieron esas. Tengo una mate en mi casa, eso también lo prohibieron. Me prohibieron una que también dice, tira una pierna para acá y otra pierna para allá, que se vola en el medio y chua, chua. Pero eso era igual que patica aquí, patica allá y pam, pam, pam. Exacto, de los sabrosos. Es de Ricarena. Patica aquí, patica allá y pam, 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 de lo mismo. Se llamaba morena y paquete también. ¿Te la prohibieron morena y paquete? Sí. Incluso yo en ese momento entendí como que había una persecución. No, pero ¿quién hace un daño al chua? Sí. Eso es persona. Pero en realidad, yo seguía trabajando y haciendo música. Mira qué pasa después de cierto tiempo, que viene la Toyota y agarra y me dirá que no es que yo soy mejor que ninguno de mis compañeros del género. Fue que Dios puso esa ventana ahí. Yo fui el indicado en ese momento y buena propuesta y buena cosa que pasó. Pero está bien, seguiste con tu carrera, pero oye que es lo que me preocupa, canciones que han sido un éxito y que tú no la puedas tocar, también eso no es justo porque tal vez la gente quiere escuchar. Pero aquí en Santo Domingo, con suerte que yo, gracias a Dios, le damos gracias a Dios y al pueblo, que yo salgo para Estados Unidos, voy a Europa, quizás no paro haciendo la bulla y los escándalos que paran haciendo muchísimos compañeros recientes. Porque yo creo que yo quemaba esa etapa, tú sabes que yo hubo un momento que todo era chuape, 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 ya a mí me andaban buscando, ¿eh? Y yo a veces se armaba el lío. Chuape, chuape, chuape. No, 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 pero por aquí hay que decir que tú eras el sonido antes. Sí, pero sin yo a veces buscando, tú sabes, había problemas. No, el chuape estaba ahí, digo, coño. Está como Tolentino, está Tolentino el problema. Ahí estaba Tolentino un lío de una vez. No, no, porque el primer artista urbano así, que se vinculaba incluso con mujeres del medio, digo, ¿era tú? Considencia. Ningún es. Ningún es. Ningún es. O sea, fue un pionero el hombre. No, coincidencia, coincidencia, porque yo te voy a decir, yo nunca he sido enamorón. No. Las mujeres te enamoraban a ti. No, no, lo que pasa es que yo tengo una forma, que el que me ve de cierto punto, dice que yo soy arrogante, dice, mira, pues este tipo niña. Tú te la vas. Callado, siempre. O te la dan. Lo que pasa es que mi percepción, cuando yo inicié los medios, yo soy una persona que no vengo con familia en el arte. Yo soy un muchacho que viene. Del barrio. Del barrio. Entonces, cuando tú llegas a un entorno donde tú nunca has estado, tú eres nuevo, en ese entorno, hablando de 2010, 2011, 2009, tú hasta miedo tienes para acercarte a ciertas personas que tú dices, vaca, pero yo no estoy en condiciones de medirme con... Tú sabes, tú sabes, tú sabes, son cosas que el que la ve desde el punto de vista mío va a entender, entonces, las cosas se dieron y se fueron presentando situaciones. Por ejemplo, ¿cuáles situaciones se presentaron en el camino? Mira, yo digo que en cada entrevista que yo, que me ceden, yo a mí no me gusta hablar de mujeres del medio, porque ahora actualmente están casadas con amigos urbanos. No, porque Yelida no está a casa. Que ella no está... No, no, porque no estamos hablando, no estamos hablando, no estamos hablando, no estamos hablando. No, no, porque él tiene un chinazo ahí, yo no me he hecho otro nombre. Ese niño en Moraguillo, míralo. Pero mira, de verdad, admiro lo que estás diciendo y cómo estás actuando, porque siento que es de un caballero no hablar con las mujeres que ha estado. Y que lo que pasó, pasó. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentar aquí a traer divorcio y eso en situaciones de... Ah, porque tú creas divorcio y de todo. No, no, él ha causado atenemistad entre mujeres. Sí. Sí, entonces yo creo que no... No lo niega. No creo que... Que eso está mal. Él no lo niega, él no lo niega, viste. Yo le tiré esa y él no la negó. Lo que pasa es que ella sabe muchas cosas que yo no... Mira, mira cómo te ríe, Joder. Ay, esa risa la bajé de internet, mira. Tú sabes que yo no sabía, yo me enteré hasta hace poco, que... Por ejemplo, aquí tenemos dos compañeras de empresa, de trabajo, que ellas son enemigas y trabajan juntas. Sí. ¿Quién? Yelida y Amelia. Y Amelia. Y dicen que el causante de eso es ese señor. Choape, fuiste tú todo. Oye, Choape, la de la duraduna. Eh, miren, yo le voy a decir algo. No, no. En realidad... O sea, aquí te pueden estar esperando allá abajo esas dos mujeres. No, 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 en realidad son ya temas viejos, ya eso no... A ver, cuando tú estás en amor, en el chule, yo no te voy a llamar y te voy a decir, hola Choape, sino ¿cómo te diría yo en el teléfono? ¿Cómo te gusta? Pero eso depende de la forma que tú me ves a mí. Porque si tú no me ves de una forma que yo quiero que tú me llames, tú no me puedes llamar así. Los nombres chulos le salen a las mujeres de sí. O sea... Por ejemplo, papi. Ok. Baby. Baby. Niñoñi. 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 ¿No te gusta, por ejemplo, no te gusta Osito? Bueno, eso cuando no me afecto... Miren Osito, miren Osito allí. Osito aquí, el peluche, el peluche le decimos. Y tú eres un hombre... Hay un tipo de mujer que lo que disfruta es el hombre espléndido. Ok. ¿Tú eres un hombre espléndido? Yo es según la mujer. Porque el hombre es según la mujer. Bien dicho, bien dicho. En realidad, yo no te puedo venirme a disfrazar aquí que yo soy lo mejor. Porque hay mujeres que no sacan lo mejor de un hombre. Uy. ¿Entiendes? Lo que saque lo peor. ¿Qué hace? A veces tú dices, mierda, pero este tipo no es detallista, este tipo. Lo que pasa es que tú no me inspiras. Describe eso. Describe una mujer que te inspire. ¿Cómo te has... Exacto. ¿Qué hace una mujer que te inspire ser así? Es que eso sale natural. Porque es que en realidad... Está bien, mi amor, pero... La cualidad es... Hay mujeres viendo este programa que necesitan quizá cambiar. Chula, ten cariño, te hagan tu llamadita. Mira, yo voy a decir algo. Que yo sé que muchos de los que estamos aquí le gustan. Al hombre le gusta la mujer morbosa en cierto nivel. No, es que no es mentira. Gurú, déjame ver. No, es mentira. No, es mentira. No, es mentira. Por ejemplo, la que de repente te habla... A mí no me grabamos morbosa mejor. La que te habla sucio. La que de repente se te disfraza. Te da tu latigazo. Esa es la que de repente hace que tú seas más detallista. Sí, cómo sabes. ¿Eh? ¿Eh? Estoy casada. Mi amiga puede por un manicomio, lo vea. Sí, sí. Yo sé que en el recesionito. Vamos a ir. Mira, su apalita. No, pero deja que me responda. Porque hay muchas mujeres que creerían que es porque... O le hacen cena. O porque son las que privamos a mes finas. Sí. Y tú estás diciendo aquí todo lo contrario. Cuando me refiero a morbosidad es que si andamos en la calle y yo voy guiando y... Y hay un callejón, como dice a mí. Oño. Ese... Tú ves, que yo no soy el único. No soy el único. No, pero... Ve. Vamos a decirle. El cuarto bate, el cuarto bate. Algo... Lo tuyo es otra cosa, porque usted es una parezca. No, no, no venga a meter acá. No hay que ver callejón. Si estamos manejando. Algo espontáneo. Ojo, no, mira, ¿qué tú crees si... Por ejemplo, vamos de viaje. Exacto. Mira, a ustedes ninguno le han pasado que cuando viajé con su pareja y... Tú sabes que hay un tiempo como que de dormidera. Sí. Si el viaje es largo. Y se pone la frisita ahí. Y se pone la frisita ahí. No, no me ha pasado. No caí. El club de las millas aéreas. Señores, cuidado. Alvis, ¿querés por la mano un show por eso? No, porque él estaba solo. Bueno, pero no importa. Pero estaba... No lo mismo una mano sola. ¿Qué pasa esta pregunta ya? Terminando ya esta sesión de esto no es radio sin tabú. Mira, yo quiero preguntar. Esa tiradera... Dale, Jessica. Es el terreno de los urbanos que hemos criticado que hasta lo personal se ha llevado. ¿Cómo tú ves eso? Ya tú con experiencia. Y la madurez, pues, se nota aquí en este escenario. Ese dime, direte, que ya se va desde lo musical hasta lo personal. Bueno, yo en realidad, yo lo que veo es negocio. Porque aquí lo que se está viviendo es una película. Aquí se están armando escenarios de tiradera y por atrás. Mi amor, te quiero, te amo. Vamos a sacar el provecho de esto. Ya eso no... Son pocos. Hay personas, digo que hay muchos seguidores que se dejan llevar de la bulla, de los escándoles y al final se ponen hasta discutiendo y vainas detrás de gente que al final lo que le están sacando provecho es eso. Antes no. Antes si había problema era lo personal y no se hablaba tanto disparate por las redes. Porque el que se quiere, no habla tanto. Exacto. Eso es, te puedo esperar en una fiesta, lo que más es flyer. Exacto. Lo que vaya es flyer, tú hasta tal día, en tal sitio, a tal hora. No, ya, te espera normal. Chope, hay una parte que siempre se ha resaltado de ti. Tú eres alguien que ha hecho aporte al dembow bastante, pero sin embargo, la imagen tuya no es la de un urbano. No es la de un urbano, pero tú te consideras urbano. Es que yo soy urbano. Sí, pero... Gracias a Dios yo tengo un repertorio. Claro, tú eres un urbano. Pero te digo algo, yo... El tema de la imagen, ¿por qué siempre ha sido diferente? Yo no he visto así. No es para quererme reflejar por encima de ninguno de mis compañeros, porque entre bomberos no se puede pisar la manguera. Sino que yo me siento cómodo y me siento bien así. No me... Tú caché. Me siento bien. Me siento cómodo, pero yo no te digo que yo no me ponga... Tu cadena. Sí, yo todo eso lo tengo ahí en el armario y mi tenis, mi cosa, pero me siento cómodo, real. Chupa, el tema de la inversión, por ejemplo, de ustedes, de poderse programar para cuando hay bonanza, ahorrar o saber invertir, porque muchos de los muchachos lo que hacen es gastar en cosas que están de moda en el momento, un tipo de cadena, un t-shirt o unos tenis, que van a pasar de moda y ya no se va a seguir usando y no va a tener el impacto, pero no han hecho una inversión con ese dinero. ¿Tú has sabido invertir? Bueno, yo, en el sentido de mi parte, yo cuando entré al negocio, no había tanta bonanza como hay ahora, que cualquier chamaquito que te pegue un tema se ve con 100 mil dólares rápido. recuérdense que cuando yo inicié, no te estoy diciendo que estamos desgranados, ni estamos abatidos, porque siempre hay, pero tú no puedes comparar una bonanza de ahora como antes están las redes, las plataformas digitales, a una pegada que yo tuve, que los primeros parties eran 10, 15. Ponga eso para adelante ahora, hubiese, bueno, una cantidad, pero vamos a un remake. Y a través del tiempo, yo he seguido trabajando y he seguido conectando, mira, hice canciones con Bulín, Turucutum, Pegado, hice La Malondra, que no he dejado de seguir ahí contactando con lo que es la vivencia real de la calle. ¿Tú te le fuiste alante a la gente con La Malondra? Sí. Esa Malondra. Muy duro, sí. En la discoteca. Ella estuvo buena. Eso quebray, eso quebray. ¿Sabes por qué? Cuando tú lanzaste ese tema, la gente no había medido el impacto de la serie. Unos tratamos ahí con esa canción. Increíble. ¿Es realmente así? Claro, una canción viejísima, italiana, pero tú te fuiste, dije, ¿por aquí es que va la vaina? No fui. Incluso, dándole los créditos al productor, se llama Ivy, incluso él fue quien vio la serie, yo no había visto esa serie. Y él, cuando me da la melodía, yo la interpreto, y gracias a Dios conectó. Chope, tú sabes que muchos artistas dicen que no se pueden ir del barrio porque pierden ese palabreo, porque se desconectan de lo que está pasando con la gente, y entonces dejan de tirar esos temas que se pegan. ¿Tú sigues viviendo dónde? Es que yo siempre he sido de barrio, paro en Guaricano, paro en Sabana Perdida, paro en El Capotillo. Yo siempre he sido de barrio, y yo entiendo que para tú ser tigre, tú no tienes que hablar feo, ni venir aquí montándole un tigraje a usted de aquí, y que yo soy el que más me la sé. Entiendo que los verdaderos tigres siempre nos lo han fundido a nosotros vestidos de saco y corbata. ¡Venlo ahí! ¡Ay, no! ¿Cómo que tienes que acuerbata? Entonces yo entiendo que el tigreje no se refleja con baila, ni con mucho sombreo. Yo entiendo que mientras más conocimiento y más tranquilo, tú vendes una patria entera. Tú estás claro en eso. Oye, vendes una patria entera. Tú sabes, Chope, que hablabas de que te va súper bien a nivel internacional. Cuéntanos de eso, si constantemente tienes bailes y si se mantiene un precio estándar o si alguien en el mercado daña el precio de los artistas. Ah, bueno, eso sí pasa mucho aquí en Santo Domingo y es bueno tocarlo. Mira, hablando del ámbito internacional, ahora vamos para Europa con Dani Productions, siempre viajamos con Dani. En el caso mío, yo no soy muy a tocar a público dominicano. Yo siempre toco a público italiano, europeo. Sí, tú siempre vas a estar por Europa. Tú sabes, ese es la... A Ponsi tú le has tocado. Sí, sí. Esa es la gira siempre. Tú me dices, pero siempre a un público, no es que no quiero tocarle a público dominicano porque yo le toco a público dominicano, pero recuérdate que lo que se pega aquí es lo que se consume en los dominicanos fuera de su país. Sí, sí. Así que, por ejemplo, cuando tú tiraste Bela Chávez, la malondra era pensando en lo italiano. Claro. Realmente viene con una línea. Con que la pirinicuadita llega a la hipoteca. Y si tú te das cuenta, en YouTube hay videos que yo estuve en Madrid, yo estuve en Francia, y son conciertos que nada más soy yo que voy a cantar ahí. Nada más no soy yo, porque aquí hay muchos que van de igual forma a cantar de ese tipo de público. Entonces, el público europeo tiene algo que tiene mucho público, que nada más no somos los dominicanos, que respetan al artista y su repertorio. Tú ves fila de gente que tú dices, ve acá, pero nadie es profeta de su tierra. Entonces, tú dices, wow, pero mira el cariño y el aprecio, hasta con chaqueta que van y te la llevan, y un amor que tú le pasas la mano y se ponen el final. Dicen, chuape. No, que es como algo como intocable. El chuape. El chuape cuesta, ¿cómo está, eh? Tal vez añado la tarifa de ustedes. Bueno, aquí en Santo Domingo yo no te digo que han dañado la tarifa, lo que pasa es que aquí las redes, por ejemplo, tú ves artista que ponen tres flyers, y en esos tres flyers no hay 60 mil pesos. Pero para decir que están vendiendo, porque eso es lo que vende. Recuérdate que tú vendes y el público te compra lo que tú vendes. Por ejemplo, ustedes me preguntaron ahorita, ¿tus bonanza? Yo vengo y les digo a ustedes, no, yo soy millonario, yo tengo tantos apartamentos, qué sé yo, ¿cuántos? ¿Van 200 millones? Entonces, todo el mundo, ah no, pero el chuape está cubierto en salud. Entonces, tú vendes lo que... O sea, que eso del roche es mentira. No, yo no te puedo decir eso, porque yo en realidad no, no sé la cuenta del banco de él, ni tampoco me he podido investigar la vida de él. Sí, pero ya tú no te has puesto para el público dominicano. Claro, pero yo sigo trabajando, pero si yo te digo temas recientes, yo gracias a Dios finalizamos el año pasado con muy buena zona de la calle. Lo que pasa es que yo no paro en el día a día de que voy a agarrar a fulano y le voy a apuntar una pila por Instagram, voy a hablar mal de fulano. Mira, mira ahora yo tengo una entrevista, una entrevista importantísima, gracias a ustedes por abrirme el medio, porque estamos en el programa número uno. Y yo me voy a poner a hablar de las mujeres que... que pasaron por los hierros. ¿Qué ganó yo con eso? Por los hierros. No, no, ¿qué ganó yo con eso? Pero por ejemplo, colaboraciones con estos muchachos nuevos. Claro, ahora tiramos uno, Cherry, Cherry, Kiko el Crazy, el fecho, y yo, se llama Galácticos Rimmies, lo pueden buscar en toda... Galácticos Rimmies. Galácticos Rimmies, lo pueden buscar en toda la plataforma. ¿Qué hicieron a Toño? Eso no, Galácticos Rimmies. Primero era Kiko el Crazy y yo, tuvo buena aceptación, le hicimos el Rimmies, con Cherry, y el fecho. Ahora venimos con Chimbala, y Sequivicini también, ese lanzamiento no lo he hecho. Y hay un sinnúmero de canciones que no le hemos tirado todavía, pero son colaboraciones con los muchachos, porque ya ahora, más en plataforma digital. Bueno, ahora recientemente tiré un tema con, con, ¿cómo le llaman? Este muchacho, Lirocha. Ah, Lirocha. Sí, se llama Mumbache, que también ha tenido buena aceptación. Que él está, él está buscando... ¿Y cómo ve la popularidad de Braulio Fogón? Muchacho que comenzó a pegarse, incluso que el mismo no sabe cómo había impactado tanto. ¿Cómo ve la popularidad? Oh, pero ese chamaquito la tiene prendida, el chamaquito está bien, tiene cotorra, se sabe, según lo que he visto, la percepción que él me ha dado a mí, que él respeta, y no lo veo como mucho fogoneo, tú sabes que cada vez que un artista nuevo se pega, ende a tirarle una cubeta de mierda a todo el que está, y que por debajo de él. ¿Cómo tú sientes el respeto de los muchachos de ahora, hacia ustedes, los pioneros? Bueno, yo te voy a decir algo a ti, yo me siento bien, porque cada vez que le toco la puerta a uno, para que se le monten un tema, ellos van y se montan. A mí, eso es lo que queremos. Entonces, al final, tú tienes que ver la disponibilidad de cada quien, porque tampoco, yo le puedo decir a uno, ven, y porque él no puede en ese momento, yo lo voy a discriminar, porque hay que ver el tiempo del otro. Yo veo la cosa de otro punto de vista, yo como que crucé como el mal hace rato, y como que no estoy como mucho bochinche, y muchas vainas, porque ya después que tú llegas a hacer este dato, no te puedes estar sofocando mucho. Claro, sentir y jali, y vayan. Entonces, por ejemplo, ese hilo que nosotros vimos, por ejemplo, de los Pepes, Mitter Manjao, tú, esa generación, de esos muchachos, marcaron un antes y un después, para esta generación. Sí, sí, gracias a Dios, y uno se siente bien, porque si se hubiese quedado el entorno, como ha pasado con muchos géneros dominicanos, que se quedaron un grupito nada más, y el género no creció, hace rato que no se había hablado de género urbano aquí, en Santo Domingo. Ya. Por suerte, gracias a Dios, han venido nuevas generaciones aplicando nuevos colores, nuevas temáticas, y esto ha seguido creciendo. Tú sabes. Por si se hubiera quedado en el rap, y aquel grupito que empezamos, hace rato que estuviéramos pecando en el mal seco. Mira, tú sabes que me encanta algo que estoy viendo, porque te hace diferente, pero también creo que te da mucho peso, y es rescatando lo que estábamos hablando, de tu forma de vestir. No solamente tú tienes una camisa que está muy bien planchada, sino tienes un pantalón, y unos zapatos. Y bien de gafas. Hace rato que yo le tiré. Un tipo con uno lente, y una cosa. Y aparte, aparte de esto, tu forma de hablar, aquí hemos tenido muchos artistas urbanos, y no todos pueden responder y conversar tan articulados como tú. Gracias, gracias, espero que me inviten de nuevo. Mira los zapaticos, súbelos, párate ahí. Esos son unos zapaticos chapulín. ¿Chapulín? Me lo grababa mucho antes, ¿Eso le gustan a Casal? Me siento cómodo con mis zapaticos. Unos mocacines son. Sí, unos mocacines de tercio pelo. Ponte de pie, por favor, para que las choapesistas. Close up. Mira ahí. Correa de la que usa Casal, así mismo. Hay choapesistas. Tipo cada duro. Ahí, ahí. Pome tú eso pa'lante, 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 pa'lante. Te quedó un chingo esa canción. Pome tú eso pa'lante, pa'lante. Ya tú no das cintura, ¿y por qué? Yo voy a encargar a Casal a que te liberen eso para que se grabe. Pome tú eso pa'lante, Rimi. Pero una pregunta, ya tú no das cintura, ¿qué pasó con tu cintura? Lo que pasa es que hay golpes de barriga que no se pueden quemar. ¿Cómo así? ¿Cómo que no se pueden quemar? Te roban el codo. No, que el plagio está al ñango. Te roban los golpes de barriga. Por favor, yo necesito que tú me demuestres un golpe de barriga. Uno, 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 uno. Estamos en Casal. Esto es una mujer casada. Llégame el paso que se ha campado. Pero no es a mí, no es a mí. Además, yo no soy tu tipo, ¿eh? Porque no, hoy como tú sabes, hoy como tú sabes. Bueno, porque hemos hablado. Como que tiene un catálogo. No, que ya te miro el repertorio. Claro. No, pero ustedes no saben todo el repertorio. Yo entré a la vería. ¿Aquí está la razón? Ay, sí. Yo vi los sabores de helado que tú consumes. No, lo que ustedes conocieron. Ah. Lo que estaban ahí en el menú. A la vista. Ah, hay tantos temas buenos que hay. Sí. No, la verdad le ves de Chuape, tenemos que, hay que invitarte de nuevo. casar necesita unos golpes de barriga de él. invítate de nuevo. Pero, ¿qué es lo que está sonando ahora mismo en la casa? Sí, actualmente tiramos algo con Lirocha, se llama un bache, tiramos un en vivo, un en vivo, un live. Están de moda los temas en vivo ahora, sí. tiramos un live en vivo con Torra por Pila, cero coro, tiramos algo con CH, es algo diferente, se llama Metisambulle coincidencialmente. Igual. Te encanta Metisambulle. Versión más actualizada, porque cuando te hablé del Metisambulle anterior, se está hablando del 2007, 2008, que no había sonado. Que era Dembow con la misma pista. No, 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 ahora viene con otros ritmos, no es Dembow, porque yo nada más no hago Dembow, yo hago balada, hago sin número de cosas, quizá el público no me ha visto de esa percepción de que yo puedo, pero me gusta hacer diferentes tipos de música, yo no hago música de que porola, sino lo que me sale en el momento en el estudio. En el estudio. Bueno, ya ustedes saben, Metisambulle. Metisambulle.